Cámara A ver El Asking por qué se está uniendo, es lo que yo me pregunto, güey ¡Bórrelo! Lo voy a tener que borrar, güey Es que está en la sesión No, ya se había unido, güey Ahí está, se jodió ¡Lárgate, Asking! Déjale, le voy a decir que se vaya, güey Déjame cambiar el chado al juego Eh, ¿dónde chingas lo cambió el juego? Configuración de... ¿Pero por qué no nos escoges a los que quieres invitar nada más, güey? Pues es que yo no escogía a nadie, güey Se supone que si estamos los cuatro en el apartamento Entremos nosotros, güey Pero aguántame No, no aguanta, aguanta Lasking, ¿me escuchas, güey? No me escuchas, ¿me escuchas, güey? ¿me escuchas? ¡Halaka! No pues no me escuchas, güey Está, está en el pinche juego ¡Ya se fue! ¡Oh! Ok, deje invito Mis amigos ¡Estas listas de amigos! ¡Oh! ¡Si yo todavía no lo invitaba ¡Cuándo al invito, güey! ¡Halaka! ¡ nodo, duro, bosque! ¡Oh! ¡Ah! en fuertes de las que metiche cabrón ahora o no recio que tenemos que hacer a robarnos un pinche camión ver primero ok mira me dieron un trofeo wey por que o que? creo que de oro wey ay sato madre porque tu pinche muñeco nos dice si no la chingada nada mas con señales pues no tienen voces wey son mamadas el tio esta bien feo wey si? no se puede cortar esta madre es su cara del abelino wey no mames tu mono es el de pinche este este wey que que canta con belinda wey como se llama? que tiene una cancion con belinda wey ah ya se que wey jajaja las wey es de este ay wey como se llaman este no se wey no me acuerdo pero una piche copia barata de los keys este copia barata de los keys ah piche madre como se llaman wey geneticist weapons development engineer se llaman pónganse al tiro puta madre no se como no me acuerdo como se llaman wey a ver deja los busco en chinga es gelitalica no? no se llaman si? es gelitalica wey o como? no wey genitalica no wey moderato wey del de moderato wey jajaja jajaja jajajaja jajaja una copia barata de keys Ese güey tiene los ojos bien rojos Está bien marihuana, el tigre güey No es el tigre, eso sí Sí güey No güey Sí güey, el que está al lado de ti A tu derecha A ver Ah hijo de tu pinche madre Pinche pinche habladera Míralo Played cool, you might not have a problem That's a two person job Max The other two handers are guys Price casco We believe it's about to be shooting We're going to go to the casco We're going to go to the casco Yo 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 The press said you guys are at least semi-compatients So, well Let's see if they don't send us As long as they want No, I don't think So, first, why are we going to go to the casco We're going to go to the casco Primero, primero por lo primero Y segundo por lo segundo ¿Pero sí? No, man, eres bien sabio güey Dificultad le voy a poner difícil Póngase truchas Para que haya más billete No te lo morí güey Ok, este Yo voy por el casco o como Ah, si son De dos y dos güey No sé güey A ver, calaverita Y el tigre Yo voy a tierra Bueno, yo piloto, yo piloto A mí me da igual güey Como salga, tené listo güey Piloto sobre el límite A ver, tú piloto Entonces yo me cambio ¿Cómo me cambio güey? Nada más dale ahí en el equipo piloto Ok, hasta ahí está Yo estoy ready güey Mi entorno no Quiero mi pinche Espérate, espérate No le den ready Quiero mi Mi revela oxidada güey Puta madre Pues que No está mi pinche Carro güey Lo te ha de tener El madrame ni pedo Vámonos Ya Ya dale ready Pinche tigre Arre ¿Qué tenemos que hacer güey? ¿Ir por el casco o no? No sé güey No sé güey A ver, a ver Tenemos que ir por el avión No, 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 no Pinche carro Esto está muy pintado Muy alto güey Yo tengo que ir al aeródromo De McKinsey Yo también güey Yo también güey Yo también güey Yo también güey Voy a llevar mi carro Es una pinche primera No, 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 no Estoy bien cabrón Manejando en primera güey Mira, se ve bien No, 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 no Voy a primera Ay güey Pinche banquetita Ya me hizo volar No, 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 no Yo me volteé luego Luego, luego güey Verga güey Ya cuando vea a los policías Entonces le cambio a tercera Para no morir Ah, le va a la cagada el vaso Que pinche drive club Ni que la chingada Güey Esa la verga Güey Ya no me acuerdo De las misiones güey Creo que no va a llegar Nunca güey Mejor le cambio Me refiero Me refiero La neta Está muy perro güey Mando saludos a A Lastra ¿Está bien güey? Saludos a Lastra ¿Está haciendo live stream o qué güey? No Pero cuando esté en el video Te va a decir Ay me sacaron Me sacaron Sí Ah no Oh Mamá estoy bien pendejo güey ¿Qué pedo? 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 No güey Nadie lo pela güey Aparte voy en la carretera Y ni siquiera se alcanzan a ver las letras Pero si ya lo que dijo Lo que está diciendo Lo que está diciendo ya lo dijo güey No sé No le pongo ni atención güey Al accidente No le pongo atención a lo que dijo Yo tampoco Yo no más voy corriendo hacia el punto güey Es que no se puede Está muy difícil de ver y manejar Ok... Oh... ¿Le van a sacar a Raskovski? ¿Cómo lo llamaba yo, güey? ¿El Raskovski? No, pero esa no es todavía. Primero necesitamos robarnos el autobús, y robarnos... El casco... Oh, es cierto, es cierto. Robarnos todo. Oh, son unas putas planeaciones, que asco. Wuuu... Oh, le valió verga el pinche calaverita, güey. Jajaja... Ay, güey, en chinga, güey. No, si me quedé bien atrás por andar en primera persona, güey. Ay, cabrón. Tengo que ir por la fumigadora, no mames. Ah, bebé, no mames. Ya no mames, ya se me quito, güey. Ahora, ¿para dónde tengo que ir? Despegan los vagos del aeródromo. Oh, ya sé cuál es esa, güey. Tigre pendejo, güey. Hay que robarse la pinche avioneta, y no sé qué. Sí, güey. Ay, es que sin morir, güey. Me morí, güey. Pues espérate, que todos lleguemos, pinche tigre, cara de animal. Es que no sabía que había enemigos. No, güey, pues de seguro va a estar pelada, no más para lo que tú quieras hacer, güey. Sí. Oh, yo no lo voy a repetir. No lo voy a repetir, güey. No lo voy a repetir, güey. Pues casi me salgo, güey, para repetir el equil. No lo voy a repetir, güey. Esa puta riqueja. Ooh. Ya hachín aim, na na na, na na na. 다 uno solo así. ¿Dónde está mi carro, güey? Necesito uno, aprecienme uno, aprecienme uno. ¡Súbete acá, güey, o agárrate esa troca! Hay que matar a todos primero y después te vas, güey. No hay nada más. ¡Ah! Ya no, mami, que cristalita se ve arriba. ¡Aguanta, hijo mío! Se baja bien rápido wey ¿La batería? Si wey, el FLEG4 si wey Bueno, no tan rápido wey Se baja rápido wey Ya saco la pinche bazooka wey No le queda pila, no le aguanta más con los 20 minutos Acérquense puñetitas que aquí traigo mi pinche bazooka Caigan, caigan, caigan ¿Se van a subir o que? No wey, te tienes que ir tu solo wey Pero espérate, espérate que se mueran todos wey No vayas a sacar el avión wey que ando aventando pinches fuertes al pendejo No, no, no Mátalo, mátalo Voy a explotar tu carro Rola A ver, ¿cómo le vamos a decirte a este vato? Porque en este me compré todo bien El uno es el calaca y el otro es el calaverita No, no mames Ah, te mamaste wey, ¿por qué te pones enfrente de mi wey? No, pinche tigre wey Es que el wey se puso en las pinches aspas wey ¿Por qué no te subiste? Tenías que matar primero Primero ayúdanos a matar y después te va a dar hijo de tu pinche madre Ok, ok R2, 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 R2 Me acuerdo cuando duramos una puta hora en la basura wey por el pendejo del cala Y ahorita por ti wey No, pero no da ni una cosa Es que tengo confiscado mi pinche... Mi pinche carro blindado wey, si no cuando se entraba ahí en chingan, puteo a todos atropellándolos Vale, vale, vale ¡Uff! ¡Va, va, va, va! ¡Cabrón! ¡Todo terreno! ¡Es una pinche pirinola esta madre, güey! ¡A matar, chavales! ¡A matar! ¡No me voy a quedar acá en la carretera porque me acabo de matar a los que lleguen! ¡Va a matar a los pinches refuerzos! ¡Oh, no le di al puto! ¡Se me fue! ¡No mames! ¡Aca se que le doy! ¡Me atravesaste, güey! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Nas hay una pinche camioneta atrás de tiro! ¡La se van a chingar, güey! ¡Ahh! ¡No mames! ¡Te dije! ¡Adiós, puto! ¡Adiós, puto! R2, R2, R2 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 A poco no vamos a poder A poco no vamos a poder Hijo de tu pinche madre, espérame Te llevas mi carro y me dejas Qué pinches huevos Eres un puñeco Ahorita voy a pedir mi pinche, ¿Cómo se llama el blindado güey? El Kuruma Oh, se ve en la madre ese güey Oh, yo también Aquí, aquí, acá la tiquita, aquí la levanta más el caballero Aquí, aquí, acá la tiquita, aquí, déjame Aquí, aquí güey, ¿para dónde vas? Por eso te mata No se matan, porque te crees muy verga Vale, vale verga el guato ¡Ay, qué kau, qué bonito! Que podía sacar el pinche lanzagranazo así como en el Call of Duty, nadamas haciendole para un lado Ok, otra vez, igual Espérate Tigre, no te subas a la avioneta Hasta que vamos a matar a todos Ya sé, ya sé Bueno, puñetilla No está de más Repetírtelo Adiós, carnal Se ven perros Se me pasaron, se me pasaron Chingue a su madre hasta que morí Es un puñeto, es calavero La neta, sí, ahí sí me pendejé bien, cabrón Ah, su puta madre Arturo Tigre, tiene 72 suscriptores Oh, habla un poquito más claro, por favor Tiene 72 suscriptores Sí Oh, ok Si te escuchaste bien, güey Lo que pasa es que el Tigre está escuchando en la tele, güey No te escuchan puñetas Oh ¿Ah, sí? El video va a quedar como de 3 horas, cabrón Ya van 20, güey Va a durar un chingo Ya ponte el tiro que la verdad que siempre te matan a ti Este sí lo voy a tener que hacer por partes, güey Oh, sí lo voy a hacer por partes, por planos, planos No se, no sé, ahí es Ah, mira, vamos a ir No se, no, no es No se, no es No se, no es ぐau, no se Ah, qué ¿Qué haces ahí? ¡Cámara pinche peñinona! Siento que se patinan más aquí que en el Play 3 Para la pistolita wey ¡Aquí está aquí! ¡Cállate! ¡Más ruido de la estrellita! ¡Cállate! ¡Tragá balas! ¡Tragá balas! ¡Tragá balas! ¡Tragá balas! ¡Hay un pinche sicario loco loco! ¡Los pinches! ¡Tragá balas! ¡Los chállate correlas o no? ¡No mames! ¡Es en la de Play 3! ¡Pintes saqueros! ¡Los chállate! ¡Pintes saqueros! ¡Los chállate! ¡Los chállate! ¡Los chállate! ¡Me matan, me matan, me matan! ¡Me matan, güey! ¡Hijo de su puta madre! ¡Aaah! ¡Póngase al tío! ¡Uff! ¿Qué está pasando ahí, chaval? ¿Qué está pasando ahí? Quédate aquí conmigo, tigre, porque no mames, llegan un chingo, güey. ¡Ay, me llegan un chingo! ¡Qué puta puto! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Qué tiempo llegan como cinco carros, güey! ¡Qué, je, 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 je! ¡Uuuu! No, mami, que esto va a ser muy difícil, güey. Si tuviéramos el Kuruma. No, güey, el pedo es que ayudes a cubrir, güey, porque nomás llegas a los peces. ¡Pendejo, te quieres subir al avión luego, luego tú, cabrón! ¡Oh, ¿eh? ¡Hobre puta! ¡Súbete, pinche carmarrano! ¡Hijo de la chingada! ¡Vamos a explotar calavera! ¡Modafucka, nido, pich! Ya, ayúdame aquí, güey, porque llegan cuatro, güey. Sígueme, 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 sígueme. ¡No, no, quédate aquí, que aquí van a llegar, güey, nos van a llegar por atrás! ¡Ahí está, estoy, 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 estoy... ¡Ah, ok, ok! Agarré una camionetita, con una de aquí para que se cubra. ¡Ven, pince, lo cual estábano! ¡Ven para acá, güey, te van a cubrir ahí! ¡Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen! ¡Por eso pon detrás de la troca, güey! ¡Pendejo, vienen acá atrás! ¿Y cómo estoy yo, animal? ¡Ah, no, no, vienen atrás, qué pedo! ¡Y no les doy, güey! ¡Greata, satanás! ¡No me copien mis palabras, güey! ¡Aguas, a la derecha, a la izquierda! ¡Me están matando atrás, güey! ¡Por eso estoy diciendo que tengo un cura de aquel lado, güey! ¡Me mataste solo, güey! ¡Qué pendejo, güey! ¡No mames! ¡Fue el puto impacto, güey! ¡Vamos a hacer una cosa, Tigre! ¡Tú quédate ahí donde yo me quedo, güey! ¡Y mata a los camiones que lleguen, güey! ¡Nosotros limpiamos la zona de ahí adentro! ¡Arre! ¡Y no te pegues coches! ¡Qué pendejo! ¡Cuando explotan te van a matar! ¡Ahí! 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 ¡Ja, ja! ¡Cuántos daños tienes tú, calaverita! Eh! Tengo 20! ¡Vámonos 20! ¡Todo bien! ¿Cuántos vienes? ¡28, güey! ¡Pedas! ¡Qué pendo en mi carro! Ah... ¡Caminando! ¡Pueda tocar! Ah, me lo explotaste, pincha, ni me alejo, roñoso. Espérate, pendejo, pincha calaverita, güey, le vale verga. Y ese pincherón la está metiendo debajo del otro, güey. No me estás jodiendo la pincha madre, güey. Cuidado? Puedo hacer mi mejor. Escuchad, güey. Oye, que me quedes cuidando, ¿vale? Cuidado atrás, Tigre. Cuidado atrás. No hay que verlo Madre, loco Estoy descortando la zona No tome traveses, Rolas Oh, hijo de la verga Oh, hijo de la verga Cuidado, Rolas, que voy a aumentar un pinche misil ahí adelante Ah, Dios El cable está bajando La gente que espera más de las всего que ahora Pero recuerda, la misión es el avión ¿Con cuál explota la Sefor? ¿Para la izquierda o para la derecha? No, para la izquierda Es a la izquierda No, es a la derecha Es a la derecha Es a la derecha Es a la izquierda wey No wey, es a la derecha A la izquierda Ya la había apretado y me explotó Ah, ya lo tengo Te digo otro pinche carro Estoy haciendo limpie de puñetas Voy a sacar mi cuernito Puta madre Vamos a dejarme disparar wey WepPow también Viste que fácil nene Ya se acabó o que? No, no, no No mames Por acá atrás ya no llegó nada Uh, ahora si Ahora si ya vete tigre No se la atraviesen wey Lleva a rolazo O déjame tu troca No mames tigre que pendeja estas haciendo Esta la troca de ahi cabrón Agrade No te la atravieses wey Te va a chingar Mi carro Mi carro Lo explotó wey Lo explotó el pinche tigre wey Yo no lo exploté mamon Como no wey si tú eres el que estás explotando el carro Espérate, ya nada mas ese wey se va y termina esta madrid Me dice que salgamos del avión Me dice que salgamos del avión Va a explotar el avión wey Va a explotarlo al pendejo A ver ¿Qué creías de eso? Oh wey No mames No mames No mames media hora en esa mamada wey ¿Eh? Media hora en eso wey No mames Ok, mis personas están esperando por el avión en LSIA Y los caminos están totalmente oscuros No esperaría ninguna más acción en Plain County Venga, vuelve a la ciudad O sea, venga la belleza natural de Vista Point Ya Ya Acávate chingadera Y sale tigre Estoy yendo bien en chinga wey Pues a donde tengo que ir Ya no se, tú eres el piloto wey ¿Eh? Ah, ibas de reversa wey Con razón vi los fiches luces blancas dijiste wey qué pedo Si te dan un puto velumen me voy a olvidarte un pedo Si te dan un chingale La malta arca wey no se dan un puto gel Que nos explotara ese wey Que nos explotara ese wey La mía wey, aquel de wey no A tu wey Que llegara a chocar Que pinche piloto enyesado wey Chinga madre No te dan ni ahí chingale Te le freno de mano wey ¿Con avión tendrá freno de mano? Claro, si no, ¿con qué vas a frenar? O sea que le derrapa en el aire Si wey ¿Y eso de la tortura ninja que wey? ¿Y eso de la tortura ninja que wey? ¿Qué de qué puto? Está bien miedo Está bien miedo O sea que puta necesidad tengo de llegar wey No fue el pinche lento wey Lo que pasa es que está bien puto lejos Si vas en avión wey no a pie Pues ya sabes wey como quiera se tarda No mames Tienen que lo pongan hasta el otro lado del mapa Puedes ponerla ya a un lado Pero bueno se la complican la puta bien Tu existencia bien mantener Ah eres puñetilla Ok ¿Qué pedo ese auto qué o qué? ¿Me va a matar? Oh, son los narcos Hijo de tu pinche madre Yo pensé que te ibas a estrellar por ahí wey Oh shit Esa mamada wey Si pinche tibre se murió más veces wey Un saludo